a mí me ha ayudado mucho con linkedin sobre todo a preparar el perfil que ya tenía mi perfil pero para nada estaba digamos en condiciones óptimas para buscar el trabajo y en julio estábamos con el proyecto final y ya en agosto ya había empezado bueno ya me habían contactado para empezar a trabajar el tener esa ayuda a ese profesional de recursos humanos y de psicología ya ayudándote a eso es como es una diferencia la parte de búsqueda de empleo fue mucho más fácil me gustó muchísimo como me asesoró porque yo pensaba que tenía un buen perfil de linkedin cosas tan odias y no lo había visto te da cierta confianza porque a veces no sabes si puedes si tienes que hablar de algo no tienes que hablar de algo y te explica un poco las claves de incluso si te hacen algún tipo de pregunta en una entrevista que no te gustaría contestar pues cómo llevarlo a tu terreno lo que me gusta mucho de jose es que te hace un seguimiento desde la primera reunión que tuvimos en clase con él o sea te va haciendo como el seguimiento y él va siguiendo tu caso en especial que es lo que necesitas mejorar tú y se nota que es algo más personalizado a la actitud tanto jose como david influyeron mucho la actitud de las empresas quieren gente con buena actitud entonces es muy valorable que las entrevistas pues nos sintamos primero que seamos humildes y luego pues intentamos ser nosotros mismos porque si eres una persona de entrevista también y luego otra en la oficina para trabajar pues bueno pues eso no va a acabar bien siempre me ha dado como esa palmadita en la espalda de decirme de verdad eso no te preocupes que esto es cuestión de actitud muchos compañeros que varios han conseguido gracias a jose esa seguridad es que es lo que te digo el nivel de calidad humano es muy alto